Una, dos, y tres. ¡Mamá! Ella nos recuerda todo. Ella, la segunda semana de estar aquí, estábamos en la cocina y entonces nos contó todo el terremoto. Sin preguntarle nada. Esta es la historia de Yanira, Aurelio y Silvia. La historia de una familia, pero también la de una catástrofe en Haití, que a punto estuvo de truncar una adopción que había comenzado muchos años antes. A falta de un mes para que les entregaran a la niña, ocurrió el terremoto y con él, el derrumbe de su orfanato. La ayuda de los periodistas, en este caso, fue fundamental para poder localizar a la niña. Nuestro principal problema es que no sabíamos dónde estaba la niña, si estaba viva, si estaba muerta, no sabíamos nada. Nosotros lo que pedíamos en un primer momento es que, primero, que se buscaran a ver si estaban vivos, y una vez localizados, evacuar a los niños, por motivos humanitarios. Una vez encontrados, el problema fue sacarlos de Haití. La burocracia y el estado del país dificultaban este último paso. O sea, que llamaban por teléfono y decían, bueno, no hay ningún problema. Yo que respiraba, llamabas a los otros. Mira, que no hay ningún problema. A los diez minutos, oye, que hay problemas. O sea, era un sinvivir. Porque igual te decían que sí, que te decían que no, que la cosa estaba mal, que la cosa estaba bien. O sea, fue un quince días de angustia total. Durante todos esos días, pues, teníamos mucha información, pero teníamos una información muy precisa, que era la que nos daba Nicolás con los SMS, que si lo repasamos, pues, verás, hay muchos mensajes para nosotros muy importantes. El primero que llega es el 17, que dice, estoy en un orfagato. Todos los niños están perfectamente, hay unos 80 niños. La mayoría de huérfanos, de entre dos meses y ocho años. Con sus enormes ojos, Yanira lo controla todo. No conoce lo que es la timidez, y en poco más de 11 meses, al francés y al criollo, ha sumado, como si nada y a la perfección, el castellano y el catalán. No hubo problema porque enseguida nos cogió el idioma. O sea, fue una cosa, ¿sabes? A lo mejor te decía cuatro cosas en francés, pero al resto te decía en castellano, repetía. Y a poco a poco ella ha ido repitiendo. Y yo muy rápido. Sí, muy rápido. Incluso la llevamos al cole y salió del cole, al nada, a la semana, así, y hablaba del catalán. Yo decía, madre mía. Un año después, en Haití, la situación apenas ha mejorado, pero estos padres, lejos de quedarse con los brazos cruzados, han decidido ponerse manos a la obra. Hay un país, un país que no puedes dejar abandonarse y puedes ayudar. Y al mes siguiente de estar aquí, hicimos los estatutos, empezamos los trámites de legalización y empezamos a ver el qué y el cómo. Y ahí decidimos o asumimos el compromiso de que nos íbamos a dedicar a reconstruir la enfermería, ya que el resto estaba resuelto. La asociación se llama Juntos para Construir. Construyen un país, pero también una familia. Hay gente que te ve con un niño y te dice, ¿es adoptado? Sí, qué gran obra. No es una obra. Simplemente queríamos ser padres y ella quería tener los padres. Es así de simple. No es una obra. 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 ¿Qué suena? Un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿Cómo lo que levantaste tú? No es una obra. Gracias.